buenas noches una semana más estamos con ustedes para presentarles a un personaje valenciano hoy les voy a hablar de un valenciano poco conocido poco y sin embargo muy importante se trata de Luis de Santángel el sagaz mercader que propició el descubrimiento del nuevo mundo según se recoge en el diccionario de historia medieval del reino de valencia al morir el padre de Luis Luis el viejo Luis el joven heredó la jefatura familiar prosiguiendo con sus variadas actividades además fue receptor de las rentas del antiguo patrimonio real y continuó con el arriendo de las salinas de la mata participando en el comercio internacional de la sal se asoció con conversos destacados como Gabriel Sánchez de la tesorería real que también jugaría un papel fundamental en el descubrimiento del nuevo mundo comerciando en todos los ámbitos conocidos desde Flandes a Italia su amistad con el rey Fernando propició que le concediera una alcairía de la ceca de valencia y el nombramiento de escribano de ración una suerte de agente financiero de toda la hacienda aragonesa cuyo principal cometido era prestar dinero al rey su descendencia judía le acarreó diversos problemas pese a su proximidad a la corona de hecho fue denunciado en varias ocasiones a la inquisición aún así su dedicación a los reyes hizo que Fernando e Isabel los reyes católicos para protegerle le concedieran en 1407 el estatuto de sangre por el que ni él ni sus descendientes podían ser llevados al tribunal del santo oficio como sí que sucedió con miembros de su familia pertenecientes a la rama aragonesa. Sant Ángel entabló una estrecha amistad con Cristóbal Colón a quien conoció en 1486 en Córdoba su papel fue decisivo en 1492 cuando persuadió a la reina para que aceptara las exigencias del descubridor una vez rota las capitulaciones de Santa Fe en ellas Colón pedía que se le otorgaran los títulos de almirante virrey y gobernador general de todos los territorios que descubriera o ganase durante su vida así como la décima parte de todos los beneficios obtenidos. El mercader tomó a su cargo la empresa y se ofreció a adelantar el dinero necesario de este modo prestó de su propia fortuna aunque con cargo a la corona 1.140.000 maravedíes y a título personal a Fernando 6.375.000 maravedíes. También se asoció con Gabriel Sánchez de modo que gran parte de la financiación del proyecto de Colón recayó en ambos. Así Santángel fue uno de los pocos visionarios que previó el beneficio que ese proyecto podría reportar a la corona además de lo que suponía el descubrimiento de nuevas rutas y nuevas tierras inexploradas. El agradecimiento de Colón a la implicación en su empresa a Santángel se evidenció en la carta que envió al mercader narrando su gran descubrimiento. Hacia principios de abril se imprimió en Barcelona una carta en castellano dirigida al sirano de ración de la corona de Aragón, Luis de Santángel. Unas semanas más tarde se publicó en Roma una traducción al latín bien de ese mismo documento o bien de otra carta muy similar dirigida al teserero real Gabriel Sánchez. La versión en latín se difundió rápidamente por toda Europa siendo reeditada varias veces y traducida en otros idiomas. Posteriormente han aparecido manuscritos de contenido similar a la carta impresa en Barcelona y en 1985 una copia quizás del siglo XVI de una carta de Colón a los reyes católicos fechada en marzo de 1493 y que trata del mismo tema. Estas cartas describen las islas descubiertas en particular Cuba y la española y las costumbres de sus habitantes abundando las exageraciones sobre el tamaño de las islas, su riqueza y la docilidad de los indios. Sin embargo ofrecen pocos datos concretos sobre el viaje. Se omite por ejemplo la referencia a la pérdida de la nau capitana e incluso algunos de ellos contradicen a otras fuentes en particular al diario de a bordo. La postura tradicional sobre la autoría de las cartas impresas en 1493 es adjudicar la misma al propio Colón quien habría promovido su publicación como una forma de proteger sus intereses. Otra teoría en cambio afirma que fueron escritas por el rey Fernando y Luis de Santángel inspirándose en diversos informes enviados por Colón a los reyes a su regreso. A pesar de las dudas sobre su autoría estas cartas tienen una gran importancia histórica porque constituyeron la única fuente sobre el primer viaje de Colón que estuvo disponible publicamente durante la vida del almirante. Por lo demás su publicación constituyó intencionadamente o no una extraordinaria operación de propaganda gracias a la recién inventada imprenta. En este sentido la consecuencia más inmediata fue que la difusión de la noticia del descubrimiento se convirtió en la más rápida y universal de todo el siglo XV y parte del XVI. Luis de Santángel falleció en el año 1498 y sus restos descansan en el Real Monasterio de la Trinidad de Valencia como consignó en su testamento el propio Luis. Este edificio de notable importancia histórica y artística fue construido en la margen izquierda del río Turia junto al comienzo de la calle de Alboraya. Constituye sin duda el más antiguo conjunto monástico de la ciudad que conserva su uso inicial. La fundación fue realizada por la reina María de Castilla, esposa de Alfonso V el magnánimo y regente del reino durante la larga ausencia de su marido, sobre el solar de un convento trinitario establecido en 1256 para el cuidado del hospital adjunto de San Guillén. La reina fue sepultada en él, en un bello sarcófago de piedra, lo que convierta a esta fundación en el único pandión real enclavado en nuestras tierras. Además de los restos de Luis de Santagel, albeca también los restos de la primera mujer escritora y humanista valenciana, monja de dicho monasterio, Isabel de Villena, de la cual hablaremos en otro programa. Pues hasta la semana que viene, muchas gracias y espero que les haya gustado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.